Jalil Ibrahim respondió a esas acusaciones. El anillo todavía está en mi bolsillo. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil Ibrahim respondió a esas acusaciones. El anillo todavía está en mi bolsillo. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slatur Koglu. Jalil Ibrahim habló por primera vez sobre las acusaciones contra Jehan. ¿Qué dijo Jalil Ibrahim Jehan, que hizo declaraciones muy claras? Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim respondió a esas acusaciones. El anillo todavía está en mi bolsillo. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slatur Koglu. Jalil Ibrahim habló por primera vez sobre las acusaciones contra Jehan. ¿Qué dijo Jalil Ibrahim Jehan, que hizo declaraciones muy claras? Respondió a las acusaciones sobre Jalil Ibrahim Jehan de que está enamorado de Burku Kratu, y le dio el anillo de su madre. Jalil Ibrahim Jehan afirmó que estas acusaciones no son ciertas, y las negó diciendo que el anillo todavía está en mi bolsillo. La exitosa armonía cinematográfica de Jalil Ibrahim Jehan, Slatur Koglu y sus exitosas actuaciones en proyectos populares los mantienen constantemente en la agenda del mundo de las revistas. Esta popularidad trae consigo diversas especulaciones, especialmente sobre su vida privada. Recientemente, las acusaciones sobre Jalil Ibrahim Jehan de que tuvo una aventura con Burku Kratu, y que le dio un valioso anillo heredado de su madre, despertaron la curiosidad de sus fanáticos y del mundo de los medios. Sin embargo, Jehan rompió su silencio respecto a estas acusaciones, e hizo declaraciones muy claras y puso fin a los rumores. Primera declaración de Jalil Ibrahim Jehan, el anillo todavía está en mi bolsillo. Jalil Ibrahim Jehan, que rompió su silencio ante estas acusaciones, negó firmemente los rumores de amor en su comunicado. Si bien Jehan enfatizó que las acusaciones sobre su relación con Burku Kratu no reflejaban la verdad, afirmó que todavía lleva en su bolsillo el anillo que su madre heredó de él. Este anillo significa mucho para mí, y no he compartido este recuerdo de mi madre con nadie, afirmó Jehan, quien destacó el valor sentimental del anillo, y afirmó que los rumores sobre él eran completamente infundados. Esta declaración también reveló la devoción del famoso actor por su rumores de amor y reacciones de los fans. Las acusaciones de que existe una relación entre Jalil Ibrahim Jehan, y Burku Kratu causaron gran repercusión en el mundo de los medios. Aunque la mayoría de sus fanáticos creen que estas afirmaciones no reflejan la verdad, estas afirmaciones han encontrado una amplia área de discusión en las redes sociales. Si bien la declaración de Jalil Ibrahim Jehan tranquilizó a la mayoría de sus fanáticos, los fanáticos que querían que terminaran las especulaciones sobre la vida privada del famoso actor respondieron a Jehan con mensajes de apoyo. No compartí el anillo de mi madre con nadie. Jalil Ibrahim Jehan le explicó en profundidad el significado del anillo y afirmó que este anillo, que heredó de su madre, tiene un lugar especial en su vida, y que hasta ahora no se lo ha regalado a nadie. Jehan dijo, El anillo todavía está en mi bolsillo y seguirá ahí, e hizo declaraciones sinceras sobre el valor sentimental del anillo. El famoso actor añadió que tiene la intención de regalar este importante objeto heredado de su madre solo a la persona con la que tendrá una conexión real en el futuro. Llamado a respetar la vida privada de Jehan Jalil Ibrahim Jehan afirmó que estos rumores no solo le afectan a él sino también a quienes lo rodean, y pidió a sus fans y a los medios de comunicación que respeten su vida privada. Jehan afirmó que quiere participar en proyectos sólidos centrándose en su carrera, y señaló que tales especulaciones afectan negativamente su carrera y su vida personal. En su declaración, Jehan enfatizó que prefería mantener su vida privada fuera de la vista, y agregó que quería que tales rumores terminaran. Jalil Ibrahim Jehan y Slator Koglu Compatibilidad de pantalla y expectativas de los fanáticos Los fans del dúo siguen con gran interés la química en pantalla de Jalil Ibrahim Jehan con Slator Koglu. Si bien esta armonía llevó a algunos fanáticos a querer verlos juntos en la vida real, ambos actores se abstuvieron de hacer declaraciones al respecto. El hecho de que Slator Koglu, y Jalil Ibrahim Jehan establecieran un vínculo profesional, y lograran un trabajo exitoso fue uno de los factores más importantes que aumentaron su popularidad. Sin embargo, el dúo prefiere no comentar sobre su vida privada, y cumplir con las expectativas de sus fans. Esta situación provoca sentimientos encontrados entre sus fans, y los empuja a buscar información sobre la vida privada del dúo. Proyectos futuros y objetivos profesionales de Jalil Jehan sigue centrándose en su carrera. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Jalil Ibrahim Jehan y Slator Koglu Compatibilidad de pantalla y expectativas de los fanáticos Los fans del dúo siguen con gran interés la química en pantalla de Jalil Ibrahim Jehan con Slator Koglu. Si bien esta armonía llevó a algunos fanáticos a querer verlos juntos en la vida real, ambos actores se abstuvieron de hacer declaraciones al respecto. El hecho de que Slator Koglu y Jalil Ibrahim Jehan establecieran un vínculo profesional, y lograran un trabajo exitoso fue uno de los factores más importantes que aumentaron su popularidad. Sin embargo, el dúo prefiere no comentar sobre su vida privada, y cumplir con las expectativas de sus fans. Esta situación provoca sentimientos encontrados entre sus fans, y los empuja a buscar información sobre la vida privada del dúo. Proyectos futuros y objetivos profesionales de Jalil Jehan sigue centrándose en su carrera. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.